Les paso contexto, esta es lo que estamos haciendo, no sé si tengo aquí la construcción Ah sí, miren, esto es lo que andamos haciendo en el directo de Twitch Toda esta construcción, la verdad me está gustando bastante como quedó mi construcción Pero siento que hubieran dicho antes lo de la muralla de carne, güey Porque ayer en la noche dieron la noticia de que también iban a intentar la muralla de carne Como que me saqué de pedo, güey, porque yo ni botaste Ya les expliqué más o menos el contexto en el que estoy De que no tengo nada para matar a la muralla de carne, pero van a querer matar a la muralla de carne Pero bueno, vamos a pasar con los otros, con los otros, güey Sí, mi casa, mi casa es muy humilde, güey, ahorita Ya, a ver, falta uno ¿Qué me ha hecho? ¿Cómo andan? Oye, si van a querer matar a la muralla Sí, güey, pues es la idea, man, es pasar ya a Hotmout en este directo Es que yo no tengo nada Y ayer que dijeron, sí, vamos a intentar el muro de carne como que, oh, puta madre, no tengo nada Ojo, se nos va a terra, eh, se nos va a terra, güey Sí, nos vamos Bueno, re triste, manes, vamos a hacer cuatro Bueno, pues nada, terminamos directo, gente No, pues creo, ando trolleando, ¿no? Porque creo que no pasa rápido el tiempo, chicos Es lo que estoy viendo justo, es que el make está parado, mira ¿En dónde quieres estar o qué chingados? Pues duérmete en la cama, güey Ah, es que yo no tengo cama, tú, te explico Ah, su madre, güey, neta No Vea, vea, vea al océano, no está un clock, duérmete en su cama Ah, va, va, va Por cierto, tengo esto, le sirve a alguien, es a distancia A mí eso me serviría Unas mamado Señor make Señor make Ya, ya Por favor, ven ¿Dónde está? Ahí viene ¡Cámbara, pinche gato! A ver, ven, espera, espera, ven, 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 ven Chupistrim, toma, primero, escúmate esto y póntelo en la mano No te la bebas, asqueroso Y toma, eso Ya me la he visto En brindis, por la serie, por el éxito que está teniendo Salucita El ya para el Terra Salucita En fin Invoco, invoco ¡Uy! Se la marcaron Buena, 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 estuvo God ¡Ay, Magui! Ya tienes infierno, güey De infierno Yo todavía ni acomodo mis copres con eso No tengo casa Pero tienes un hueco de arena muy linda Sí Y sí Buena inversión de tiempo, eh Ah, es que con las abejas está God, eh ¡Ay, sí, sí, tú, la enfermera sale de la izquierda! Ajá ¡Ay, de veras, yo no puse el spawn ahí, eh! Se hace, gente, eh, se hace Son las dos de la mañana Tenemos dos minutotes Ya está muerto, ¿no? No Casi, casi, casi Eh, ya, no lo hacemos, no lo hacemos, gente Eso, espada, espada Eso, chinga Eso, Magui Enseñales cómo se hace ¡Ah! ¡Ahí está la espada! Ahí está tu espada, Magui, ahí está tu espada, Magui ¡Ay, me leo! ¡No! En su mente se veía bien chingón ¡No, no me digan él! ¡Eso! Returbio ¡Ufas truncas, man! GG, gente, eh Se hizo Ahora, banda ¿Directo a la mazmorra o qué? Espera, espera What? Tengo otra llave, eh Tengo otra llave No dudaré en usarla Vale, esto está God Creo que... ¡No, hombre! ¿Eso qué fue, güey? What the fuck ¿Ves el cofre? ¡Oh, qué pedo con este miedo! Eh, ya la agarré, ya la agarré Oye, ¿qué pedo con este cobre? Eh, había una llave aquí Al ladito Neta Cabrón Ah, su máquina Es un NPC de los de Slime Anda, banda Hoy se pasa al hard mode ¿Eh? ¿Están... ¿Están mentalmente preparados? No No No, Meg Te pego, te vi Mamaste, güey Uy, no Morí Uy, el furio murió, banda Se nos... Se nos murió un grande ¡No! Yo también, güey ¡Ah, la pinche tumba! ¡Qué chingada! ¡Tumba me mató, cabrón! Pues, banda Voy a ir rápido Y yo creo que nos vamos al infierno, ¿no? ¿Cómo ven, gente? Yo digo que lo intentemos Yo digo que sí se puede A ver, Meg Toma, toma Traigo 126 huesotes Invocadores 54 invocadores de este Ahí está Guardamos todo lo que se puede guardar este ¡Wow! Oigan, de casualidad también es un arma de escama ¡Oh, no! ¡Oh, no! Güey Llegué ¡Oh! ¿Me invocamos o qué? Espera, espera Sí El Terra no se anda con mamadas Bueno, está bien ¡Uno 28,000! ¡Uh! ¡Casi! Uy, ya planeamos lo noto, ¿eh? ¡Casi la tiene! ¡Ah, ya me muero! Es el Newt No estamos ni listos para esta madre ¡Mira! ¡A la verga! Yo me voy adelantando Que si hacemos puras granadas de abejas Y a ver a cuánto, cuánto le bajamos Por cierto, te iba a decir Te tengo secuestrado Y quiero algo a cambio, ¿eh? Make ¿Qué? ¿Qué me ofreces? ¿Por un pez? ¿De misión? ¡Ay, sí! Como que quédatelo No importa esa palabra Te lo regalo ¡Echele, échele, papá, échale! De una Después de gente, ¿eh? Ánimo Aguate que Ay, no le daba Un slide ¡Uh! Acuérdense que ¡No! ¡Tama! Te bloqueas y usas muchas ¡Puta, madre! Por dos, por dos No, men, esto va a estar duro, ¿eh? ¡Mixi, canse! No puede ser ¿Y en qué cosa? Ah, ya se filtró el IP ¡Ay, loco! La filtré también La filtré que no fui yo La que lo filtrá cada vez que inicia El directo, ¿no? ¡Miren, chicos! Les paso el IP ¡No! Aquí, chicos, se da un ataque de DOS Y de verdad ¡La verga! El celular Prejado, güey Hay que tomárselo en serio, güey Hay que tomarse en serio la serie Perdona, yo sí cojo ¡Vámonos! ¡Ánimo, bander! ¡Ánimo, que se puede! ¡A la virta! Yo solo tengo que poner esto así ¡Ya me quedé insentrificado! ¡Ay, yo! ¡Lo que tengo que hacer, gente! Es esquivar sus lápidas ¡Uy, loco! ¡Estoy muertísimo! ¡Y una más ando corriendo! ¡Ay, se lo muere! ¡El maque, güey! ¡Mamén! ¡Se lo muere el maque, güey! ¡Ay, el tablito, gente! ¡No, no! ¿Y si sale? ¿Lo van a seguir intentando, chicos? Oye, ahí queda No creo, güey Es que te iba a estar potente Ya, terminate de hacer la telecoche Ya, nada más me falta esa pinche chingadera Y ya me salió caja de obsidiana, mira ¿Me toca sí o no, banda? ¿Ustedes me pasan su suerte? No A ver Ah, pues sí, no, güey ¡Mamé! Está bien potente Bueno, pues, banda Yo me voy retirando ya Para acabar directo Dale, dale Cualquier cosa dicen en el En el servidor Por donde Sí, sí, claro Un gusto haber intentado derrotar a la muralla Y de haber derrotado a Skeletron Iba a estar bien imposible Lo sabíamos, gente Yo me quedo con Maggi pescando Fue buen intento, la verdad Pero Vamos pescar, un rato hecho Entonces Maggi vencerme, yo lo mato, va Entonces, mi gente Pues yo me retiro Yo voy a la verga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!